Hola, amigas, amigos. Estoy haciendo un pequeño video de un pequeño haul que hice de la tienda OfficeMax y Michaels. Pero nada, empezamos. Solamente en OfficeMax. Compré, encontré el papel Zebra, que ya muchas de ustedes me imagino que lo han visto y todo, pero estaba en 5 dólares de 10 yardas y, ¿cómo les digo? Estaba a comprar uno regular y el otro a 50%, 50% de descuento. Y compré dos que me hacían falta. También después me fui para Staples. Fui a otras muchas más tiendas tratando de conseguir las pintas del Nail Art Pen de caligrafía. Ya yo había empezado a abrirlo. La desesperación lo estaba abriendo en mi regreso a la casa. Bueno, este lo conseguí en Michaels, pero fui a OfficeMax, fui a Staples, fui a muchos sitios de oficina que uno, fui a Best Buy, a sitios donde uno cree que pueden tenerlo y no los tenía. Y sin embargo, pues, me di por vencido y fui a Michaels un momento y en Michaels los encontré. Este salió en 5,99. El polígrafo con la tinta, viene la tinta dorada y viene en negra. Yo cogí la dorada. Es bien chiquitito la punta, es bien pequeña como para un trabajo bien delicado. Pero me gusta, me gusta así. Yo tengo otro Nail Art Pen, ya. El de caligrafía como tal. Ay, les pido disculpas, mira que fea mis manos, ¿verdad? Disculpenme. Pero me gusta. Es bien pequeño. Esta parte de aquí es bien pequeñita, bien, bien delicadita. El otro que yo tengo, pues, las puntas son variables y son más grandes. So, conseguí esto. Ahí mismo, pues, conseguí la tinta negra. Que espero que funcione o espero que sea buena. Si alguna de ustedes, pues, la ha probado o la ha usado. Eh, me dejan saber. Dice que es resistente al agua y resistente a la luz. Y, um, tiene otros usos. Puede servir para, um, right here, aquí. Ven. Sirve para airbrush. Para la pistolita del airbrush. Um, sirve para otro polígrafo que, de hecho, yo tengo este. Cuando yo hago la escritura en arroz, eh, son de, de una puntita que parece un pelito. Y no sabía que esta tinta, pues, se podía utilizar para eso. Y, obviamente, pues, um, para el bolígrafo de caligrafía. Se puede usar con pinceles regulares también. Um, entonces, ya sí. Espero que esto no funcione. Que no haya botado mi dinero. Este me costó 2.99. Que no creo que está mal el precio para una onza. Um, también, pues, me compré el kit. El kit, eh, pues, a mí me gusta tener los colores básicos. Los más que se usan cuando uno está, pues, haciendo el arte como tal. Eh, o, um, dándole detalles alrededor de, del arte. Perdón. Y este, pues, vino con, aquí tiene blanco. Tiene un color oro, que, pues, ya lo tengo. Um, tengo este, eh, um, plateado negro. Y el limpiador. Para, para, pues, limpiar la, la punta del, 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 del bolígrafo de caligrafía. Este sí me salió carito. Eh, cada potecito de estos tiene .40 onzas. O son, este es mi mano. Pueden ver que mi meñique, pues, es el tamaño de dos de ellos. O son bien pequeños. Este me salió carito. Este me salió en 15.99. Solamente las, las, las tintas. Y, lo compré esperando que, pues, me funcione. Um, tienen ahí un website. Al que le interesa chequearlos en el website o algo. Ahí está. Um, luego, ah, me compré este pincel. Número 4. Porque este pincel, sí. Ahí está. Es bien, bien, bien delgadito. Me fascina porque es delgadito. Entonces, lo pueden ver. No sé si lo aprecian ahí. Es bien finitito. Y es flat cuadrado. Que estoy poniendo, pues, en práctica, mi pintura de, de flores. Eh, en dos tonos y aprender a hacer las hojas y todo. Pues, espero que me vaya bien. Espero que el pincel sea bueno. El pincel estaba por siete dólares. Pero tenía un cuarenta por ciento de descuento. So, creí que, pues, estaba bueno. Um, conseguí, uh, tenso. Eh, eh, como le dicen. No sé cómo le llamarán ustedes en español. Yo sé que es tenso en inglés. Um, lo conseguí, um, garnet, que es, pues, un color rojo. Um, lo conseguí fire, ópalo de fuego, que es un naranja precioso. Es como un naranja bronceado. Algo así. Está precioso. Entonces, conseguí este rosado que le llaman consite, um, consita, en español. Eh, es rosita, rosita clara. Está bien bonito. Y conseguí este, pues, brown, que se llama piedra arenisca, piedra anerisca, brownstone. Y es un chocolate precioso. No son iridescentes, pero son, son bastante perilloso. No sé si lo, lo pueden ver. Aquí. Pues los conseguí los, estos cuatro, que eran los que más o menos tenían. Y estaban, en especial, um, de tres noventa y nueve. Los tenían a uno cuarenta y nueve. Eso para mí fue fantástico. Si hubieran tenido más, me lo llevaba casi todo. Por fin, um, conseguí arena. Yo no tenía arena, nada de arena. Estaba loca por, por buscar arena. Y, pues, la encontré allí. Eh, creo que estaba a buen precio. Dos noventa y nueve por, por libra, um, por media libra. Aquí está. Eh, la conseguí en color oro. A mí, negra, perdónenme. La conseguí en brown. Porque brown es uno de mis colores, uno de los colores, pues, favoritos. A mí todos los colores tierras me encantan. Um, y la conseguí en blanca. ¿Verdad? Que, pues, como sabrán, pues, son los colores más básicos que se utilizan casi para todo. Especialmente el blanco y el negro. Um, eso fue todo lo que me compré hoy. Suficiente, ¿verdad? Ahora tengo que empezar a hacer diseñitos de uñas y cosas para ustedes, para que ustedes vean. Um, y, pues, eso es todo por ahora. Eh, tan pronto ya tenga mi cuarto hecho de que mi esposo está trabajando en él, como les dije en el video anterior. Eh, tan pronto mi cuartito ya esté hecho, pues, comenzaré, si Dios lo permite, poniendo siempre a Dios por delante y cuando Él pone su bendición sobre mí, ¿verdad? Que esté bien de salud, pues, empezaré a hacer mis diseños para que, pues, ustedes vean mi trabajo porque hasta ahora, pues, no han visto nada, ¿verdad? Um, y, quién sabe, pronto también me animo y, y, me entreno un poquito en lo que es lo de los sorteos o, o cositas, giveways, cosas así por el estilo. A ver si me animo. Um, pues, eso es todo por ahora. Así que, gracias por ver mis videos, gracias por su apoyo. Eh, vuelvo y lo digo, no sé, lo repito varias veces, gracias a ustedes y sus videos. Es que yo me he animado a comenzar nuevamente a hacer mis uñas. Estoy bien contenta. Es increíble como ustedes simplemente a través de un video y con sus palabras pueden darle motivación a una persona. Es bien, bien bonito, de verdad. Um, jamás pensé que eso fuera posible. Yo tengo mi cuenta de YouTube ya hace años y nunca, nunca, nunca me había sentado a, a ver video de personas cuando, pues, hablaban de lo que hacen, sus experiencias y fue bien bonito. Ahm, y gracias a ustedes le he aprendido a coger cariño viendo los videos. Que eso, a veces yo digo, Dios mío, yo estoy loca. Como yo lo puedo coger cariño a las personas si simplemente ellos están hablando y expresándose y no me conocen. Yo no las conozco bien. O sea, le estoy tomando su palabra, pero de verdad me, me, me han motivado y, y, han llenado un vacío que, pues, estaba loca de llenar. Y, nada, eh, no alargo más el video. Ya voy por 11 minutos. Eh, muchas gracias por, por, por el apoyo nuevamente. Y, Chaito, un beso grande abrazo. Los quiero mucho. Y gracias, gracias, gracias. Ok. Chao.